La verdad es dura y es humilde, es aún más duro Quizás éramos jóvenes, quizás inmaduros Solo sé que desde que no está todo esto oscuro Dime y ahora qué, como lleno yo está en la vacía Como borro el sabor de tu lengua de mi encía Si me paso recordando... Es instrumental No olvide el cambio que hace Pua Como lleno yo está en la vacía Como borro el sabor de tu lengua de mi encía Si me paso recordando que durante el día Me paso la noche en vela para escribirte poesía La cama se siente demasiado fría Sin el calor de tu espalda rozando la mía Yo decía que te quería, tú decías que me querías Si lo peor de todo es que ninguno de los dos mentía Y aún así no funcionó, dime por qué no Porque se acabó todo lo que había Y porque mi corazón solamente se quedó La custodia del dolor y un letargo de agonía La cama se siente demasiado fría Sin el calor de tu espalda rozando la mía Yo decía que te quería, tú decías que me querías Si lo peor de todo es que ninguno de los dos mentía Pero aún así no se pudo Y aunque me dé pena Descubrimos que al destino nadie se la juega Si algo debe terminar el final siempre llega Aunque los protagonistas del cuento no quieran Parece muy fácil visto desde fuera Conocer a otras y empezar una historia nueva La gente no entiende que era o contigo no era Que al amor sin ti lo voy a dejar en espera Ya sé que no hay manera de volver a hacerlo De volver al cielo y poder salir de este infierno De dejar de coger el teléfono corriendo Pensando que era un audio tuyo con todo tierno Abrazándonos en las tardes de invierno Quería parar el tiempo para hacerlo eterno Ahora si pudiera quisiera retrocederlo Para tenerte a ti a mi lado y no a tu recuerdo Como lleno yo esta alma vacía Como borro el sabor de tu lengua de mencía Si me paso recordándote durante el día Me paso la noche en vela para escribirte poesía La cama se siente demasiado fría Sin el calor de tu espalda rozando la mía Yo decía que te quería, tú decías que me querías Y lo peor de todo es que ninguno de los dos mentía Y ahora sí no funcionó, dime por qué no Porque se acabó todo lo que había Y por qué mi corazón solamente se quedó La custodia del dolor y un letargo de agonía La cama se siente demasiado fría Sin el calor de tu espalda rozando la mía Yo decía que te quería, tú decías que me querías Y lo peor de todo es que ninguno mentía Que temón Firme, que temón Me gustó muchísimo Muy buena la letra Y la base, puah